Bueno, buenos días. Damos comienzo a la penúltima reunión ordinaria del año con la presencia del doctor Gabriel Muñoz Estada, el licenciado Jesús Rodríguez, el doctor Juan Ignacio Forlón, el doctor Francisco Javier Fernández, la licenciada María Graciela de la Rosa, el doctor Alejandro Nieva está ausente, ya que se encuentra en representación de la AGN en la conmemoración de los 40 años de la declaración de Lima en Perú. En ejercicio de la presidencia, quien les habla, acompañado por la titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas, doctora Flavia Acuña, y por el secretario legal, doctor Germán Manuel Moldes. Se procede a la firma del acta anterior y se aprueban los puntos sobre tablas. Comenzamos con el punto 2, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. Tenemos en el punto 2.1, un informe de auditoría de control de gestión ambiental elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, realizado en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, referido al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, garantizar la sostenibilidad del ambiente y su meta, haber reducido a la mitad la proporción de los hogares residentes en viviendas irrecuperables y en condiciones de tenencia irregular. En el punto 2.2, también tenemos un informe que sigue en el tratamiento, que se trata de una auditoría elaborada por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, realizado en el ámbito de Energía Argentina-Sociedad Anónima, referido a la gestión de NARSA, vinculada a energías renovables. Y en el punto 2.3, tenemos un informe de AFIP, Dirección General Impositiva, Actividades de Planificación y Control de Gestión de Cobros de Créditos Impositivos, implementados por la AFIP. Presidenta, hay una propuesta para que vuelva a comisión. En el punto 2.4, tenemos un examen especial elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, referido a la verificación de los controles efectuados sobre los procedimientos para la adecuación a la Ley 26.522 y los de ingresos y recaudación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este informe lo estamos aprobando como examen especial. Se inició en su momento para analizar el desempeño de la ex AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en relación a dos funciones muy importantes que establece esa ley, establecía la ley, ha sido parcialmente modificada. El primero de ellos se refiere al ingreso y distribución de un gravamen especial que establece esa ley con destinos específicos y de fomento a diversos institutos y agencias públicas que promueven las artes y las ciencias audiovisuales. El informe en ese punto encuentra deficiencias en la gestión del AFSCA en relación a esta cuestión que no le han permitido consolidar los ingresos generados por este gravamen y su correcta distribución a los distintos organismos que son destinatarios finales. La segunda parte del informe se refiere a la función prevista en el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establecía la obligación de los licenciatarios de adecuar la cantidad de licencias que tenían a las nuevas pautas fijadas en esa ley. Por el decreto 267 de 2015, la ley se modificó, se modificaron parcialmente los límites de licencias que podía tener cada operador y especialmente se derogó el artículo 161 que establecía la obligación de adecuar. Con lo cual esa función dejó de tener que ser ejercida por el AFSCA y por otra parte esa autoridad se disolvió y quedó integrada en un único organismo que sería NACOM y mismo si bien partes de la ley siguen vigentes o el grueso de la ley sigue vigente, se creó un organismo o una comisión para establecer un texto único entre esa ley y la que regula las telecomunicaciones, tarea que todavía no se terminó. Así que el informe realiza algunas observaciones sobre un desempeño inconsistente del AFSCA en la verificación de esa cuestión, me refiero a la adecuación de los licenciatarios, pero el informe en este punto perdió interés porque dejó de ser obligatorio el cumplimiento de esa función. Solicito entonces que se apruebe. Se aprueba. ¿Un comentario? Se aprueba. Punto 2.5. En el punto 2.5 tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicio Público en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad con el objeto de realizar el examen de gestión respecto del control del cumplimiento de los contratos de recuperación y mantenimiento. Crema. Gracias, Presidente. Este segundo informe de la Gerencia de Entes Reguladores. La Gerencia de Entes Reguladores, como leía la Secretaria, tiene como objetivo analizar la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad en la Gerenciamiento y Administración de los Contratos Crema. Ya esta casa ha realizado otras auditorías en relación a esta modalidad de contratación y esta es una más que se integra en ese conjunto de estudios de esta materia. El informe, algunos datos que señala, que trae para dimensionar el ámbito territorial de la Administración de la Dirección Nacional de Vialidad, la red vial nacional está integrada por casi 40.000 kilómetros, de ellos hay 2.300 de ripio todavía y 824 de tierra. De los 36.700 que están pavimentados, 33.000, casi el 90% son todavía de calzada simple, 1.700 de autovía y 1.090 de autopista. Bajo la modalidad Crema hay 12.000 kilómetros, o vía al momento de la auditoría, 12.000 kilómetros atendidos. Los contratos Crema, vale recordarlos, son contratos normalmente por 5 años que tienen como finalidad en primer lugar que el contratista que resulta adjudicado en primer lugar recupere y lleve el nivel de la traza en cuestión a un nivel de servicio preestablecido y después realice durante todo el periodo de contrato las tareas de mantenimiento sobre la traza que le fue asignada. El informe se detiene fundamentalmente en 3 aspectos de estos contratos que también ya fueron considerados en oportunidades anteriores. Uno se refiere al procedimiento de redeterminación de precios que tienen previsto estos contratos, tanto los que tienen financiamiento BIRF como los que tienen financiamiento por el Tesoro Nacional, prevén un procedimiento de redeterminación de precios. Allí se observa en la gestión de vialidad alguna demora en sustanciar esos procedimientos que siempre perjudican la ejecución de los contratos. La segunda contingencia es la prórroga de los contratos. Cuando antes del vencimiento del contrato no se ha logrado todavía adjudicar la licitación para que lo reemplace, se verifica la prórroga de estos contratos y el informe observa 27 prórrogas en los contratos que fueron revisados, lo cual demuestra que vialidad debería extremar los recaudos para tratar de que no se produzca esta situación. Y finalmente la situación de los eventos compensables, que es el nombre que los contratos le dan a los mayores gastos en que se incurren los contratos por situaciones imprevistas que no pudieron ser consideradas al momento de hacer el plan de intervención sobre la traza. El informe observa que hay muchos de esos eventos que son justificados, por ejemplo, los producidos por mayores costos por los volcanes del sur, que produjeron efectivamente situaciones no previstas y que generaron mayores gastos. Pero otras situaciones que no encajan en esa solución contractual. Finalmente quería, y le había pedido al equipo que preparara algunas de las fotos que tiene el informe de auditoría y los papeles de trabajo, que no sé si llegarán a ver, porque me parece que por ahí el talón de Aquiles de estos contratos es el control que tienen que hacer los departamentos, las seccionales de vialidad, sobre el estado de las rutas atendidas con estos contratos. Y la verdad que el relevamiento fotográfico demuestra situaciones que exceden deterioros comunes y que deberían haber sido corregidas. Descalces y de niveles de calzada, pavimentos socavados por acción de agua, agritamientos profundos, deformaciones y hundimientos en las trazas. Ausencia de señalización horizontal, material de obra sobre la banquina, en fin. Distintas situaciones que debieron ser observadas, debieron dar lugar a que vialidad despachara un orden de servicio a la empresa con un plazo para corregirlos y que si no se corrigieron debió haber dado lugar a la aplicación de sanciones o multa. Y no se ha verificado ni la aplicación de sanciones ni la corrección de estas situaciones que son claramente no generadas de imprevistos, sino que demuestran desatención de parte de los contratistas. Las trazas en cuestión que fueron revisadas por el equipo fueron la malla 603 en la Ruta Nacional 3 en Tierra del Fuego, la malla 144 y 133, ambas de la Ruta Nacional 40, una en la que une San Carlos de Bariloche con el Bolsón y la otra que une la rinconada con Pichi y Trafulen, que une Junín de los Andes con San Martín de los Andes y finalmente la Ruta 9 de Jujuy que une Tampalla con la Quiaca. Estas situaciones que se demuestran en el reglamento fotográfico se verifican en varias de las mallas de estas trazas. Solicito entonces la aprobación del informe. Sí, gracias señor Presidente, señores auditores. El tema este de crema lo tratamos en la comisión, ahí hice algunas observaciones que preferimos tratarlos acá y paso a comentar solamente sobre un punto en concreto que es el 4.5. En la reacción del mismo se hace referencia a una relación de proporcionalidad entre los eventos compensables y el monto original del contrato. Yo entiendo que la verdad que no guarda una relación porque en el manual no guarda tampoco relación y no queda atado el evento compensable de ninguna manera al monto original del contrato. Esto podría llegar a ser una cuestión de falta de planificación que está en las observaciones posteriores. Así que lo que propongo es una modificación de la exposición del punto 4.5, el comentario de observación 4.5, eliminando el cuadro donde está según el valor del monto compensable, pone la relación que tiene, que guarda, la proporcionalidad que guarda con el monto original del contrato, la cual no tiene ningún sentido en este caso, y la reacción del mismo eliminando los porcentuales estos, dejando claro está todo el evento compensable, los montos, etcétera, y los valores del contrato. No tengo problemas, yo. De acuerdo, bueno, tiene el texto para pasarlo hasta aquí, grafos. Acá tengo el texto por puesto, si querés lo acerco. Se cambia. ¿Este cuadro se pone o se saca? Sí, se pone. Entonces se incorpora. O sea, está puesto el cuadro, nada más que tiene una columna que dice la proporcionalidad que guarda el... Se pone el cuadro y se sacan los porcentuales. Reemplaza el cuadro que está en el informe, por ese... Bien, aprobado. Pasamos al punto 6. Un informe especial elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión referido al cálculo de los niveles de exposición relativa al riesgo. NER, de las unidades informadas en la Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional, ejercicio 2015. Gracias. El examen especial tiene por objeto calcular los niveles de exposición relativa al riesgo de los entes que integran el Sector Público Nacional. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2456, dando cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la disposición 65 de 2011 y 94 de 2013. Para calcular el riesgo se utilizaron los siguientes indicadores. Magnitud del organismo oente, variación interanual absoluta del devengado, variación absoluta entre el crédito inicial de la decisión administrativa y el devengado, interés parlamentario, ponderación de los dictámenes de los organismos ya auditados, mapa de riesgo del Sector Público Nacional de la SIG. Los entes se clasificaron en 5 agrupamientos y dentro de cada uno se segmentó teniendo en cuenta la recurrencia o periodicidad de las auditorías en los entes de control, con un parámetro de 5 años, 2012-2015. Administración Nacional, universidades nacionales, empresas y sociedades no financieras del Estado Nacional, fondos fiduciarios, entes públicos, financieros. Se suman los indicadores por ente y se ordenan de mayor a menor, donde el primero representa el mayor nivel de exposición al riesgo. Este examen especial se ha pasado por la Comisión y se propone su aprobación. Se aprueba. Ahora pasamos a los puntos 3 del control externo financiero gubernamental. Tenemos la actuación 716, que son los informes del auditor sobre los controles internos y contables elaborados por la Agencia de Control Financiero del Sector No Financiero respecto de los estados contables de la Administración General de Puertos, ejercicio finalizado 2015. Señor Rodríguez. Sí, muy breve, Presidente. En esta actuación lo que estamos haciendo es tratar los informes de los estados contables del 31 de diciembre de la Administración General de Puertos y el control interno de la misma organización. Aquí lo que estamos votando es un informe del auditor que establece la abstención de la opinión en relación a estos estados contables, básicamente por la imposibilidad de cuantificar razonablemente el pasivo previsional, porque ahí hay una cuestión y un litigio y una indefinición que hace imposible que podamos hacerlo. Porque la AGP no cuenta con los elementos de juicio suficientemente para determinar la registración de este concepto. Hay además otras observaciones que tienen que ver con situaciones de control interno que también están pendientes de la anterior tramitación del ejercicio previo. Se propone su aprobación, Presidente. Se aprueba. Pasamos al punto 3.2. Un informe elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión referido al seguimiento del presupuesto sobre las actividades del Plan Integral de Saneamiento Ambiental PISA de la Cuenca Matanza-Riachuelo por el ejercicio cerrado al 31.12.2016. Señor Presidente, el objeto del informe es la revisión de la información del presupuesto PISA al 31 de diciembre de 2016, aprobado por el Consejo Directivo de la CUMAR. Período de revisión, 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Del análisis de la información registrada en el PISA en relación a la obtenida en el Sistema Integrado de Información Financiera, se realizan las siguientes observaciones. 1. Falta de actualización de la información. Se observan partidas en el presupuesto PISA que se encuentran identificadas bajo la estructura anterior a las modificaciones realizadas en el año 2015. 2. Identificación de los programas. Los cambios realizados en los programas no se ven reflejados ya que existen programas que cambiaron de número de identificación o fueron dejados sin efecto. 3. Falta de concordancia entre los valores registrados en el ICDIF y el PISA. 4. Falta de identificación en el presupuesto nacional de actividades de la cuenca. Existen programas o beneficiarios de fondos vinculados con las actividades de la cuenca que no se pueden identificar en el presupuesto nacional a través del ICDIF, dado que falta completar la identificación por actividad de la cuenta. Sin embargo, en el PISA esta información es declarada y no es posible corroborarla. 5. Falta de información en el PISA de operaciones que se registran en el ICDIF. 6. Obras ejecutadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. En el PISA se identifican obras ejecutadas por el NOSA que no es posible identificar en el ICDIF. La cuenca tampoco cumplió con su acción de control sobre este organismo que sigue sin identificar las obras con actividades de la cuenca. 7. Incorporación al PISA de la información proporcionada por la ISA. Se incluyen en el PISA obras realizadas por la ISA que no corresponden a actividades de la cuenca. Se destaca que el PISA, el 31 de diciembre de 2016, presenta fuertes inconsistencias de exposición que denotan debilidades de control interno y que afectan el nivel de confiabilidad del documento para ejercer un seguimiento y control del plan de saneamiento de la cuenca. El informe ha pasado por la comisión y es para su aprobación. Se aprueba. Pasamos al punto 6, el punto 6.1, un informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales con respecto al tercer trimestre del 2017 de la Auditoría General de la Nación. Bueno, esto va a tomar conocimiento, se manda el... Se aprueba. Se aprueba. En el punto 6.2 tenemos una actuación que es la 761 de 2016, donde contiene informe de auditoría interna, dictamen del Departamento Legal y el memorando de la Gerencia del Control de la Cuenta de Inversión en relación a la baja de un proyecto sobre el RENATEA. Siguiente, doctor Jarlón. Se aprueba. Se aprueba. Pasamos al punto 7, que son convenios. Tenemos dos convenios para la toma de conocimiento, un convenio suscripto entre la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná, COMIP y la AGN, para el ejercicio finalizado al 31.12.2016 y el informe suscripto, el convenio suscripto entre COVIARA y la AGN, también para el ejercicio 2016, ambos para la toma de conocimiento. Se toma conocimiento. El 7.1 y el 7.2. Pasamos al punto 8, que tenemos una nota del Intendente Electo de Paso de los Libres de la Provincia de Corrientes, doctor Martín Ignacio Ascua, mediante la cual solicita la realización de una auditoría de corte en la Municipalidad de Paso de los Libres a llevarse a cabo el 11 de diciembre de 2017. Bueno, yo creo que no, que esto no tenemos ni operatividad ni tiempo. Tomamos conocimiento, se le contesta que no podemos hacer la auditoría. Pasamos al punto 11, puntos de comisión administradora. Del punto 11.1 al punto 11.11, aprobamos los puntos de comisión administradora y en este instante le paso a los taquígrafos cada uno de los puntos. Se aprueban del punto 11.1 al 11.11. En el punto 12 tenemos una actuación referida a los informes de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recurso respecto a Banco Central de la República Argentina, de acuerdo al siguiente detalle. Estados Contables 2016, memorando del sistema de control interno contable, ejercicio 2016, y el informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica el banco para cumplir las normas de la UIF en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo y la solicitud de la reserva por disposiciones legales. Licenciada. Sí, Presidente. Bueno, el presente informe de auditoría examina los estados contables del Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre del 2016, comprendiendo el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo y equivalentes correspondientes al ejercicio económico finalizado en la fecha mencionada. El mismo presentado en forma comparativa con el ejercicio 2015. Voy a hacer un breve resumen de los principales números que arroja estos estados contables. Respecto al balance general, el patrimonio neto del Banco Central de la República Argentina ascendió a 134.530 millones de pesos en 2016. El mismo registra un significativo deterioro respecto a 2015, una reducción del 24% como consecuencia del mayor crecimiento de los pasivos respecto de los activos. En efecto, mientras los pasivos crecieron un 41%, los activos se expandieron a un ritmo inferior al 35%. Respecto al activo del Banco Central, estamos hablando de ejercicio 2016, los tres rubros con mayor participación son los siguientes. Títulos públicos con un 45%, reservas internacionales 26% y adelantos transitorios al Gobierno Nacional el 16%. Al analizar la evolución de estos tres componentes del activo, se observa que los títulos públicos se expandieron respecto a 2015 un 25.5%. Las reservas internacionales se incrementaron en un 87% y los adelantos transitorios al Gobierno Nacional se incrementaron en un 15% respecto a 2015. Y respecto al incremento significativo de las reservas internacionales, es explicado por las compras de divisas en el mercado de cambios y fundamentalmente al Tesoro Nacional derivado del proceso de endeudamiento del Gobierno Nacional. Quiero hacer un comentario fundamentalmente sobre la deuda pública bruta del Estado Nacional que tiene relación con esto. La deuda pública bruta ascendió en 2016 a 266.978 millones de dólares, equivalentes al 52.5% del PBI y particularmente en el año 2017 se incrementó en un 20%, 44.275 millones de dólares. El tercer componente en importancia que conforma el activo son los adelantos transitorios a la tesorería, que alcanzó la cifra de 382.230 millones de pesos. El informe de auditoría señala además que dichos adelantos transitorios no deben de interés, se encuentran registrados a sus valores nominales y han sido acordados en el marco del artículo 20 de la Carta Orgánica reformada en el año 2012. Respecto al pasivo, los tres rubros con mayor participación en el pasivo son base monetaria, con un 36%, títulos emitidos por el Banco Central, fundamentalmente el EBAC, un 30%, y las obligaciones por operaciones de pase, un 12%. La evolución de estos tres componentes respecto al 2015 son las siguientes. La base monetaria se incrementó en un 31.7%, LEBAC en un 81% y las obligaciones por operaciones de pase, un 44%. Brevemente, quiero significar que esto expresa una política monetaria, sobre todo el crecimiento del stock de títulos emitidos por el Banco Central y fundamentalmente las LEBAC, obviamente deben ser analizados en el contexto de la política monetaria del gobierno que ha establecido como principal instrumento antiinflacionario la tasa de interés y un régimen cambiario flexible. La política monetaria contractiva en 2016 tuvo efectivamente su correlato en el crecimiento del stock de LEBAC a efectos de absorber una fuerte emisión monetaria por endeudamiento en dólares del Tesoro Nacional y también por una ayuda directa al Tesoro. Cabe consignar que esta política conlleva costos asociados como el encarecimiento del crédito al sector productivo y además las dificultades asociadas al manejo de un creciente stock de LEBAC potenciado por sus altas tasas de interés. Finalmente, quiero mencionar estado de resultados, el resultado neto del ejercicio ascendió a 67.448 millones de pesos, evidenciando un deterioro del 54% respecto al 2015. El mayor egreso corresponde a pagos de intereses por LEBAC, se pagó 153.344 millones de pesos, monto que más que duplicó la magnitud de intereses del 2015. Consolidando en el 2016 un déficit cuasi fiscal del Banco Central, teniendo en cuenta para este cálculo la diferencia entre intereses pagados y percibidos del 1.9% del PBI. Solicito la aprobación, Presidente, de los Estados Contámbitos. ¿Algún comentario? Se aprueba. Pasamos al punto 13, un informe de revisión limitada elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos respecto a los estados contables del Vice Sociedad Anónima al 30 del 9 de 2016. De 17, perdón. 17. Sí, Presidente. La opinión vertida sobre los estados contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior al 30 de septiembre del 2017 señala que los mismos se están preparando en todos sus aspectos significativos de conformidad con las normas contables establecidas por el Banco Central de la República Argentina y mantiene como única salvedad las diferencias en materia de evaluación y exposición entre las normas del Banco Central de la República Argentina aplicadas a la formulación del balance y las normas contables profesionales vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solicito la aprobación del proyecto. Se toma conocimiento. Sí, sí, pido mi exposición desde el punto 13, 14 y 15. Excusa. En el punto 14, pasamos al punto 14, tenemos un informe del auditor y memorando del sistema de control interno contable elaborado por la Gerencia de Control Financiero y Recursos respecto al fideicomiso para la refinanciación hipotecaria de los estados contables ejercicio 2013. Sí, Presidente, han sido objeto del proyecto de los estados contables 2013 del fideicomiso cuyo contrato firmado en enero del 2004 tiene 30 años de vigencia. El dictamen vertido en este caso es favorable con el señalamiento del saldo pendiente de integración por parte del Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Empresas, por 121 millones y las gestiones para su normalización, se han iniciado, perdón, las gestiones para la normalización. Solicito la aprobación, Presidente. En el punto 15, tenemos el informe del auditor y memorando del sistema de control interno y contable elaborado por la Gerencia de Control Financiero y Recursos sobre fideicomiso para la refinanciación hipotecaria ejercicio 2014. Sí, Presidente, se trata efectivamente de estados contables 2014. El dictamen vertido es favorable, perdón, tengo un problema acá con... Estamos hablando del punto... del punto 15. A ver... El 14 era 2013 y el 15 en 2014. Favorables sin soledades. Exacto, sí. Y se pide la aprobación, Presidente. Se aprueba. Pasamos al punto 16, un memorando del Departamento Legal relacionado con el oficio librado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6, en el marco de la causa por medio del cual... Perdón, 11.002 del año 17, por medio del cual el doctor Federico Delgado pone en conocimiento a esta GENE, el decreto por el cual solicita un estudio integral sobre la licitación pública internacional, nacional e internacional del número 2 del año 2012. Manda a la mixta. Lo mandamos a la mixta. ¿El legal es qué disco, primero? Comiendo a canalizarlo por la comisión mixta. Primero tendríamos que decir, como siempre, que nosotros no somos peritos de los jueces ni los fiscales. Nos está pidiendo que hagamos un estudio especial. Y si no, directamente mandarlo a la mixta, sí. Bueno, si se aprueba decir que no somos, no sé. No sé. Doctor, licenciado. Presidente, me parece que nosotros no podemos discutir esto. Podemos decir que tomamos en consideración y lo veremos. Creo que tenemos que hacer un tratamiento como si fuera una presentación de un particular o de un organismo subnacional que lo tendremos en cuenta para futuras actuaciones. Concretamente, manda al juez que nosotros no somos peritos y que... Pero es el fiscal el que pide, ni siquiera el juez. Bueno, pero es la justicia igualmente. Se le puede contestar igual que a un juez y después, si quieren, mandarlo a la mixta. O si no, que le pida el fiscal después a la mixta. Yo le contestaría como se le contesta a los jueces. Muy bien. El secretario legal tome nota. ¿Contestamos en el sentido? Sí, se contesta en el sentido. En el punto 17 tenemos un informe del auditor independiente producido por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado al 31.12.2016 correspondiente a Intercargo Sociedad Anónima Comercial. Solicito su aprobación, Presidente. Tenemos en el punto 18 el informe del auditor producido por la Gerencia del Control Financiero del sector no financiero sobre EDUCAR, ejercicio 2012. Solicita su aprobación, Presidente. Se aprueba. En el punto 19 tenemos el informe del auditor y sobre los controles internos y contables también producido por esa misma Gerencia sobre EDUCAR, ejercicio 2013. Solicita su aprobación. Se aprueba. En el punto 20 tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales referido al sistema de gestión judicial con especial hincapié en el procedimiento de sorteo de causas. En virtud de la cláusula decimoprimera del convenio suscripto por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y la GENE, se estableció su carácter de reservado. Bien, se aprueba y se envía al auditado y a la jueza, doctora Cervinia Curía, que lo aprueba. Pasamos al punto 21, que es un proyecto de exposición por el que se aprueba la organización de la Asamblea General Ordinario de la CEF, conformando el Consejo Organizador y Comité Operativo. Se aprueba. En el punto 22 tenemos una baja de un proyecto de auditoría, cuyo objeto es gobernanza en zonas fronterizas, tema 1, política de control inmigratorio de la región de la frontera. Aprobación. Se aprueba. Y en el punto 23 tenemos dos proyectos de disposición, uno por el que se da a la baja al doctor Jorge Mecher, en el cargo de Jefe de Departamento del Control de Gestión de la Administración Central y EXPAMI, dependiente de la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero, y se designa en dicho cargo al licenciado Agustín Simone. Se aprueba. En el punto 24 tenemos también dos proyectos de disposición por el que se da a la baja a la doctora Verónica Bruera, en el cargo de Gerente de Control de Deuda Pública, y se designa en dicho cargo al doctor Daniel Chillo. Se aprueba. No habiendo más asunto que tratar, se da por levantada la sesión.